Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Boris Sancho y una vez más estoy aquí para hablar claro de un tema que es importante para los cubanos. Antes de continuar te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas este video con todo el mundo. Hasta con la suegra, como siempre te digo. Ya comenzamos. Es importante decirte que yo estoy en contra de la dictadura cubana y que toda la información que pongo en este canal es porque hago una investigación y es importante para todos los cubanos tener bien claro lo que sucede en la lucha en contra de la dictadura. Hoy quiero hablarte y voy a iniciar una serie de videos sobre estas organizaciones sin ánimos de lucro, las ONG, que están recibiendo dinero del gobierno de los Estados Unidos y de otras personas que están a favor de la lucha en contra de la dictadura. Gente que no quiere el gobierno de los castros, que no quiere esta revolución en el poder de Cuba y que a mí me resultan un poco sospechosas. Son organizaciones que están utilizando el dinero que se emite del gobierno de los Estados Unidos para luchar en contra de la dictadura en fines que yo no comprendo y por eso voy a compartir contigo esto. Muchas de estas organizaciones se han desaparecido, se han diluido a través de los años, otras se mantienen. Algunas de estas organizaciones sí apoyan a la lucha contra la dictadura directamente, pero te sorprendería si te digo que durante 20 años, desde el 2001 hasta el 2020, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado, mediante el IRS, la Oficina de Impuestos del gobierno de los Estados Unidos, que más de 160 organizaciones que se dedican a luchar en contra de la dictadura han empleado 407 millones de dólares en esta lucha. Y mi pregunta es, ¿en qué se ha gastado este dinero? Tenemos derecho de saber como cubanos en qué emplean el dinero estas organizaciones que usan el nombre de Cuba para agarrar dinero del gobierno de los Estados Unidos. ¿Te parece? En las redes sociales nos estamos enfrentando a una nueva forma de dictadura. Estuve publicando en la comunidad de YouTube de mi canal, que te invito si no has ido, soy muy activo ahí, pongo muchas publicaciones de lo que voy haciendo a diario, y he visto, por ejemplo, yo soy una de las personas que estoy en contra de la dictadura, pero cuestiono el método que está utilizando la oposición para tumbar a la dictadura. Respeto muchísimo a todos esos luchadores que están dentro de la isla, respeto muchísimo al exilio histórico, pienso que no estamos haciéndole el honor que merecen en este momento de la lucha, nos estamos olvidando un poco de esos veteranos que han sufrido tanto en la lucha por la libertad de Cuba, y soy de los que va a criticar a la oposición cubana, siempre, hoy y mañana, cuando tengamos una Cuba libre, voy a hacer, como siempre digo, si Dios me da salud y me lo permite, voy a hacer ese ojo crítico que siempre va a cuestionarlo todo. Porque, déjeme decirle, cubano o cubana, en democracia, a los opositores, a los presidentes, a quien sea, hay que criticarlos, hay que exigirles transparencia. O sea, algo que, después de ver todos estos documentos, creo que le falta un poco de transparencia a los opositores cubanos. Mucha gente en la comunidad de YouTube de mi canal me acusa de ser comunista por el simple hecho de cuestionar qué hacen los opositores cubanos con el dinero. Déjeme decirle algo a usted. He inventado un nuevo concepto, que son los cibersalmones. Esto no lo usaba nadie, así que usted puede usarlo desde hoy. Es público. ¿Qué son los cibersalmones? Bueno, son esas ciberclarias que han migrado a los Estados Unidos, que han intentado cambiar el concepto de comunismo y se han hecho adectos a estos nuevos influencers o a estos nuevos políticos y no se puede mencionar nada en contra de ellos porque enseguida te atacan y te tildan de comunista. Estamos enfrentándonos en pleno siglo XXI, en los Estados Unidos, a una nueva forma de censura. La censura es simple. Si no estás a favor mío, estás en contra mío. No, señor. Yo no hago... Mi canal no es un canal que sea para hablar de chismes y estas cosas. Yo estoy haciendo investigaciones. Yo paso horas y horas del día sentado en mi ordenador buscando información, en la biblioteca del Congreso, en la oficina del IRS. Y durante estos programas que te voy a estar haciendo, que este es un programa introductorio, te voy a mostrar documentos contables que son públicos, que nos muestran, por ejemplo, líderes de organizaciones opositoras con casas en Coddle Gables, con casas en Nueva York, líderes opositores que gastan 98 mil dólares en concepto de viajes o 50 mil dólares en concepto de conferencias. Y este dinero en realidad está funcionando. Durante 20 años, gastar 407 millones de dólares me parece más que suficiente como para derrocar a la dictadura cubana. ¿Dónde están empleando este dinero? ¿Qué están haciendo con este dinero? Déjame explicarte que ha sido muy famoso el tema de los grants de los Estados Unidos a estas organizaciones opositoras, pero déjame explicarte algo. María es opositora, es una líder opositora que trabaja para la organización 2 más 1 es 4. Esta organización recibe un grant de los Estados Unidos. Legalmente, María no es quien recibe el grant. Entonces María es muy responsable y te dice que no recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, pero María casualmente es la presidenta de esta organización 1 más 2 es 4. Entonces, aunque legalmente el dinero no venga a nombre de María, María sí está recibiendo ayuda. Otro estilo que se da dentro de estas organizaciones opositoras, y yo voy a atreverme a decir que es una forma de desviar dinero de la causa, es que 1 más 2 es 4 recibe un grant por un millón de dólares. Entonces, ellos financian con ese dinero a pequeños grupos dentro de la isla, fuera de la isla, y legalmente estos pequeños grupos no reciben ayuda del gobierno de los Estados Unidos, sino que reciben contribuciones de 1 más 2 es 4. Entonces, ya van entendiendo. Es un poco difícil. Yo les prometo que es deprimente ver esto. Te voy a dar una... Son muchas las informaciones que les traigo. Déjeme decirle que estoy destapando un capítulo tan doloroso en la historia de la lucha contra la dictadura que mágicamente mi ordenador se rompió. Un ordenador nuevo. El antivirus me dijo... Me sacó una señal que decía que mi ordenador estaba infectado y desde ese momento, fue esta mañana, dejó de funcionar. Afortunadamente tengo otros ordenadores que también tienen antivirus y parece que, bueno, vamos a ponernos un poco paranoicos. ¿Será que acaso no quieren que se sepa todo el dinero que se ha gastado en contra de la dictadura? Yo te invito a suscribirte al canal si quieres estar atento a todas estas informaciones. Te invito a que lo hagas, a que te suscribas, a que le avises a todo el mundo que voy a estar haciendo periodismo investigativo, que voy a estar dándote a conocer los papeles legales de estas organizaciones. Déjame decirte, estos documentos son públicos y por lo tanto cualquier persona puede acceder a ellos. Los nombres, las direcciones que en estos documentos aparecen son públicos. Entonces, por favor, yo antes de poner cualquier tipo de información en mi espacio, consulto con el personal responsable de lo que es la legalidad, con los abogados y les pregunto si puedo hacerlo y me dijeron que sí. Consulté con un especialista del IRS, me dijeron que sí también. Los documentos de las ONGs son públicos y todo aquel que reciba dinero del gobierno de los Estados Unidos está expuesto a que cualquier persona que contribuya con los impuestos, yo pago impuestos y tengo el derecho a saber en qué se emplean estos dólares que son de los contribuyentes. Entonces, te voy a invitar, este es un video corto para el día de hoy, te voy a invitar a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y por supuesto, te voy a pedir algo. No te olvides de sonreír, porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.